Para estas crepas utilizamos una barra de margarina mirasol derretida, una taza de harina, dos huevos, un litro de leche, tres tazas de pollo deshuesado, tres vasos de crema, media taza de parmesano, media cebolla picada, un ajo picado, pizca de sal y pimienta. ¿Cómo es por acá? Pues muy fácil. En un bol primero. Déjenme poner por acá mis hongos que los tengo listos. Primero vamos a utilizar siempre para cada taza, por cada taza de harina para hacer crepas. Esta es una receta muy básica. Ponemos dos huevos. ¿Se les quedó? Por cada taza de harina agregamos dos huevos. Y ponemos por acá leche. También podemos hacer crepas a base de maicena. También. ¿Cuál es la mezcla perfecta? No necesitamos una mezcla como la de panqueques, que es muy diferente. Acá buscamos, déjenme que esto se incorpore un poquito. Vamos a ir buscando una mezcla bastante cremosa. Vamos mezclando bien esto. Mezclemoslo bien. Por ejemplo, con poca leche. Quiero que se hidrate bien la... La harina. La harina. Déjenme que no se apague el fuego ahí. Que se hidrate bien la harina para que no haga grumos. ¿Ok? Tenemos eso por acá. Ahora sí voy agregando el resto de la leche hasta buscar una consistencia bastante, bastante cremosa. A ver, Diego, por acá tengo ya lista mi margarina derretida. Una barra de margarina derretida. Esto aparte de darle sabor, le da un brillo a las crepas muy bonito. Entonces, tiene sabor, color, que es lo que buscamos siempre en toda receta. ¿También te ayuda a que no se peguen las crepas? Pues, básicamente, las uso un poco más elásticas que si no le echáramos... La margarina. La margarina. Esa es la función de la margarina acá. Dale elasticidad. Te regreso tu crepera al fuego. A esto. Déjamela ahí. No creo que esté tan, tan caliente. Está bien caliente, sí. Sí. No creo que la quiero tan, tan caliente. Todavía no. Miren qué linda la crepera que tiene Mario. Muy bien. Creo que esta es la consistencia. Me parece bastante perfecta. Un poquito más de leche porque la harina va a seguir hidratando un poco más. ¿Ok? Tengo listo por acá esto. La reservo. Ponemos la crepera al fuego. Déjeme sacar otra sartencita. ¿Qué voy a preparar en esta sartencita? Vamos a preparar los fósforos. Acá voy a preparar mi salsa con la que vamos a acompañar estas crepas. Una salsa súper básica, muy rica. Fácil de preparar. Muy bien la crepera. Vamos a acomodar temperatura. A ver, falta más temperatura. Vamos entonces primero por acá. ¿Qué vamos a poner para hacer esta salsa? Con un poco de margarina. Muy bien. Que vaya derritiendo. Entonces, ¿qué me quedo haciendo? Me quedo picando un ajo, me quedo picando la cebolla. Vamos a una pausa y volvemos. No se vayan. Muy bien, ya tenemos por acá. Miren qué linda esta iglesia. Me encanta. Les ha encantado. No les digo que no, pero cuando era pequeño había acceso a esos muros. Yo me subí por ahí, anduve corriendo. Todo, creo que a todo mundo en Chiquimula tuvimos esa dicha algún día de jugar en estas bellas, en esta bella iglesia. Ok, miren. Agregó. Agregó la crema. Agregó el ajo. Y vamos a picar por acá. Eso es para la salsa, Mario. Eso es para la salsa. Hoy preparamos unas ricas crepas y usted recién nos sintoniza. Y nos encontramos en estas hermosas ruinas del Templo Viejo, Iglesia Vieja. Es el Templo de la Santísima Trinidad. Y queda a unos minutos, dos, tres minutos, Mario, del centro Chiquimula. Estamos cerquísima del centro. También estamos más cerca todavía de la carretera. Para acceder a ellas, muy fácil. Miren, tengo por acá en el fuego la crepera, está súper caliente. Déjenme bajarle un poquito al fuego la salsa. Vamos a ver si aquí podemos manejar bien el jueguito. Ahí me parece, perfecto. Entonces ponemos un poco de margarina. En esta crepera. Esta sí es una crepera tradicional. Y vamos entonces a ir poniendo, miren por acá. Vamos a ir poniendo un poco de mezcla. Lo suficiente. Tiene que quedar delgado, ¿verdad, Mario? Y la vamos haciendo circular. Y todavía está un poquito muy gruesa la mezcla. Un poco más de agua, de leche, perdón. Muy bien, y también llevamos por acá, aquí está en paletita. Vamos con la salsita. Miren, la crema ya empezó a pesar poco a poco. Agrego queso parmesano. Uy, qué buena salsa. Agreguemos hongos también. Vamos a eliminar eso por acá. Agregamos honguitos. Ahorita de temporada, los canturules, acá en la ciudad de Esquipula, se consiguen muy bien. También por acá, en el mercado de Chiqui Mula. Muy bien. Miren qué rico esto. Lo ponemos aquí. Vamos a darle vuelta a la crepita. Está casi perfecta. Miren qué bien esto. Solo voy a poner un poco de sal y pimienta. ¿Le pasas la pimienta? Fácil, la salsa muy fácil, Mario. La salsa muy fácil. El queso le da ese rico sabor. Vamos también con el pollo rapidito. Esta crepa la tengo lista, la voy a poner aquí. Vamos a ir eliminando todo por aquí. Dejen ya no usar esto, ni esto, ni esto. ¿Ok? Muy bien. Está la primera crepa. Espectacular. Le voy a quitar los trastecitos. Gracias. Y ya tengo más mezcla. Agrego más mezcla. Ojo con la salsa. No le agreguen demasiada sal, porque el queso suele ser saladito. Miren, ya empezó. Lleva pollito también, ¿verdad, Mario? Sí, ahorita le voy a agregar el pollo. Le voy a dejar todo el fuego. Mientras hacemos otra crepita. Ahora sí la mezcla está perfecta. Ahora está perfecta. Que quede delgado. Eso sí. El truquito que quede bien, bien delgadita. Muy bien. Dejamos ahí. Ah, miren, aquí también tengo los tallitos. Echémoslos también a la salsita. Suelen contener un sabor un poco diferente al resto del hongo. Es muy rico. Diferencia entre hongos blancos y cafés. Solo que a uno les pega el sol y a otro no. Esa es toda la diferencia. Vamos a hacer con el pollo. Lo partimos bien acá. Usted lo puede amenazar con el cuchillo. Lo puede amenazar simplemente con dos tenedores. Como usted quiera, se le haga más fácil. Yo voy a hacer aquí solo picadito. Y lo agrego a la salsa. Regresamos al fuego. Miren, ese relleno está listo. La crepa también está perfecta. Vuelta. ¡Vualá! ¡Qué bonito! Esto está listo todo acá. Solo para empezar a rellenar las crepas. Déjenme limpiar aquí. ¿Cómo va todo esto aquí? Miren, esto ya está. Probemos cómo está el sabor. Siempre es fundamental probar. Antes de servir, dice María. Especial, para mí, ya está lista. La retiro de acá. Vayamos después para que no tenga este sexo de cocción. Está lista. La crepa. Muy bien. También está perfecta. Tenemos crepas listas, crepas listas, salsa listas. ¿Qué nos queda hacer? Nada más que ir a una pausa. Y al venir, rellenamos las crepas que llegaron. Va a quedar espectacular. Ya volvemos. No se vayan. Seguimos disfrutando de este hermoso paisaje. Estas ruinas preciosas de Iglesia Vieja en Siquimula. Es una locación ideal para fotografías de novios recién casados, para quinceañeras. Así que si ustedes están interesados en eso, tienen que acercarse y pedir la autorización respectiva. Es un bello lugar. Para servir la horchata, horchatita de arroz muy rica, hemos mezclado siempre antes de servir. Muévanlo muy bien para que no se asiente. Es una bebida, un refresco natural, gracias a manzanilla infusión, el bal, manzanilla miel de la Lipton, que también nos dio ese toque delicioso. Le estoy poniendo canela en polvo. Le puse más hielito, porque me encanta. Que esté muy fresco. Le vamos a poner ralladura de limón, que no hay nada más rico en la cocina que el aroma del limón recién rallado, como me gusta. Y servimos. Quedó muy cremosita. Ustedes háganla al gusto. Si la desean más ralita o más espesita, ustedes van ahí jugando con lo que sería el hielito, el arroz y la leche evaporada. Mario, ¿y cómo vamos a servir estas maravillosas crepas? Que bueno, los platillos de hoy están buenos. Riquísimos. ¿Cómo hacemos estas crepas? Muy fácil. La crepa ya está por acá lista. También ya tengo mi relleno listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir rellenando las crepas, pero solo con el tratemos de que la salsa se vaya por un lado y solo utilizar el pollo o los champiñones. Muy bien. Ponemos por acá. Tratemos de regarlo solo en la mitad de la crepa. No en toda la crepa. Porque tenemos que doblar la crepa. ¿Y por qué elimino la salsa? Porque la salsa la quiero ocupar para la parte de arriba, pero también quiero que el pollo dé este sabor a la salsa. ¿Cómo hacemos? Muy fácil. Doblamos tipo pañuelo, que es por mitad. Pasamos de la mitad y regresamos acá. Servimos con cuidado. Ok, listo. Ahora, ¿qué nos queda? Vamos aquí, sí vamos a utilizar la salsa. Trato de bajar la salsa con el queso. Temperatura de esta salsa cuando se cima, temperatura medio calientita, no tan caliente, para que el queso siempre tenga esa textura. Quedé lista. Servimos por acá. Miren qué cosa más rica. Muy bien. Espectacular. Ahora sí, ya está listo esto. Solo un poco de pimienta al plato para darle ese fondo oscuro, porque blanco con blanco a veces suele ser muy aburrido para la vista. Limpiamos orilla. Mi plato está perfectamente listo. Vámonos para la mesa. Amaya sigue teniendo con su vestido. Yo estoy luciendo encantada toda esta semana. Este precioso traje, shorty, que es los ancestros de esta región, la población prehispánica. Pero no, pues son realmente, se dice que son descendientes, la historia es que son descendientes muy, muy puros de la raza maya. Si fueron establecidos aquí, entonces no había tanta mezcla con otros lugares. Entonces sigue siendo una cultura muy, muy unida. Vamos a ir repasando rapidito para esta receta. Bien, vamos a ir repasando. En un bol colocamos la harina, el huevo, la margarina, mezclamos y agregamos leche poco a poco. Buscamos una textura suave y cremosa en la mezcla. Dejamos reposar por varios minutos. En una sartén ponemos a dorar el pollo, la cebolla, el ajo. Agregamos la crema, el queso parmesano y, por último, pizca de sal y pimienta. En una sartén grande agregamos un poco de mezcla de las crepas. Hacemos buscando una capa delgada. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos en el centro esta mezcla y vamos rotando poco a poco la sartén para que quede bien. Rellenamos las crepas. Con el pollo doblamos, servimos con salsa por encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!